¡Suscríbete al canal! ¿Cómo está su salud mental después del brote psicótico? ¿Son reales los rumores sobre brujerías y prácticas umbandistas? Además, en vivo y exclusivo desde Córdoba, habla Nancy, la madre de María del Mar, una de las principales acusadas de la ruptura matrimonial entre su hija y Matías Salé. En instantes, en el Diario de Mariana. Hola, bienvenidos al Diario de Mariana. ¿Cómo les va? No se pierdan el programa de hoy. Porque tenemos de todo. Enseguida vamos a estar hablando con la suegra de Matías Salé, con Nancy. También tenemos mucha información sobre el estado de salud de Matías Salé. En un rato vamos a estar metiéndonos en esa polémica. También lo que pasó con Lali y Axel... ¡Qué lío! ¿Qué? ¡Qué lío! ¡Qué lío! Sí, les había que criticar a Axel, así que en un rato vamos a hablar de eso. Pero el tema Matías Salé sigue conmoviendo y hay más información. Se van abriendo distintas ventanas a partir de los dichos de todos los protagonistas. Sigue el enfrentamiento entre Elena, la mamá de Matías, que está muy angustiada con todas las cosas que contó María del Mar en los distintos móviles que dio en estas horas porque estuvo bastante dura. Habló de agresiones, de insultos, habló también de la magia negra que después nos vamos a meter en ese tema. Elena está evaluando querellar a María del Mar porque esos mensajes eran entre la mamá de Matías y Matías. Eran privados. Nunca mensajes directos, no, pero ni siquiera fue una amenaza a ella directa. No, no, de verdad, y es como violar una correspondencia, aunque uno después debe demostrarlo legalmente, Ángel. Es muy peligroso y muy delicado. Claro, si tiene que enfrentar la justicia María del Mar por este tema, va a tener que comprobar que la mujer amenazó. No es momento de tirar nafta al fuego y dejar en este momento en evidencia y expuesto más a Matías Salé, si tanto lo quiere toda la familia, debería llamarse a silencio. Y además es eso, perdón Carmen, pero es eso lo que él justamente está pidiendo y viene pidiendo a gritos, no solamente en televisión, sino a sus seres queridos, a todos, que necesita paz, que necesita que no haya conflicto. Entre dos personas que él quiere mucho, como es su madre y su hermana, pareciera como que ninguna de las dos está respetando la verdadera voluntad de Matías, que es justamente eso, estar tranquilo. Vos lo viste ayer, lo abrazaste, lo contuviste. Mirá, yo estuve ayer y estuve antes de ayer en el country donde él está viviendo y yo no lo vi solo, lo vi muy acompañado por sus amigos, por sus dos amigos, por Luciano y Guillermo. Claro, me parece que lo dice solo Luis con respecto a la madre, a la suegra. Pero te digo algo, pero los amigos están muy presentes. Están todo el día con él, es del tema, o sea, sí, está bien, no está la madre presente, no está María, ahora se fue, pero los amigos no se fueron de vacaciones para quedarse con él, o sea, se quedaron completamente con él en el country. Hay que ver también, por eso no quiero hablar sin saber en este punto, cuál fue el tratamiento, la prescripción médica que le dieron sus psiquiatras, cómo es que entra un psiquiatra sin ningún tipo de contención para tratar de cuidar esta sobreexposición que Matías Salé tiene por el solo hecho de ser Matías Salé, por un lado. Por otro lado, vamos a escuchar a Nancy al respeto en su dolor porque pasó una etapa terrible, pero digo, María del Mar, un día, dos, un mes, no se podría callar y luego ir con todo. Lo que pasa es que está dolida también, Luis, o sea, en esta batalla, cuando alguien se quiere callar, ve un ataque del otro lado, no se aguanta. Pero la madre de Ale no atacó hoy, en este momento, no atacó. No, está en silencio, digamos, transcienden algunas informaciones, pero ella está en silencio absoluto. Lo que dicen es que ese silencio también, detrás de ese silencio aparente que hay, también hay como mucha maldad. Esto es lo que dicen, yo tengo buena relación con Elena, pero me llevó una información, que la verdad que lo podríamos cotejar con Nancy, la mamá de María del Mar, que es que Elena tiene retenido el pasaporte de María del Mar. ¿Qué quiero decir con esto? Así como tiene retenido el pasaporte de María del Mar, no puede salir del país, habla del poder que tiene, que tienen que ir hacia ella para lograr lo que quieren. Un poder que en principio se lo dio Matías porque Matías la puso a trabajar a ella como su secretaria, como su administradora, le manejaba todos sus asuntos, previo a que aparezca María del Mar también, y ahí después se complica. Está mal robar un documento público, está apenado por la ley, lo puede denunciar, pero por otro lado, desde hace cuatro años uno va a un shopping y en 48 horas tiene el pasaporte nuevo invalidando el pasaporte anterior. Está bien, pero hablo de la forma. Sí, no, es incómodo, es ingrato. A ver, yo lo que creo es que por lo que está saliendo todo esto a la luz es porque Matías está mejor, y esa es la buena noticia, ayer fue al psicólogo de nuevo, al psiquiatra, le bajaron dos pastillas, o sea que evidentemente su recuperación le bajaron la medicación y está bien. Bueno, esa es una buena noticia. Me gustaría hablar con Matías hoy y hacerle todas estas preguntas a él, ¿no? Primero saber cómo está de salud, él reconoció que tuvo un brote psicótico con delirios místicos, salió de su boca, ese es el síntoma de alguna enfermedad que los médicos, como nos dijo Guillermo ayer, están tratando de dar con el diagnóstico preciso para poder tratarlo, y los medicamentos que le están dando ahora es para estabilizarlo y después se tratará el problema real. Pero hay un montón de cosas para preguntarle a Matías, cómo fue el encuentro con su madre, que fue hace unas horas y mejoró la cosa, cómo es hoy por hoy la comunicación con María del Mar, porque ayer el amigo destacaba que ella estuvo presente en todo el tratamiento hasta que decide irse a Córdoba. A mí me gustaría saber si él se acuerda de lo que pasó o no. Y si se acuerda, quiere decir que está mucho mejor porque se da cuenta de que ese momento realmente estaba mal. El amigo dijo que no, ¿no? Se acuerda a partir de la internación. Sí, tiene blancos, tiene blancos en los que, bueno, que no se acuerda qué cosas hizo el episodio puntualmente, creo que no se lo acuerda, ahora se lo vamos a preguntar. Digo, pero si hay algo como que yo destacaría de Matías es que también la necesidad de aparecer de nuevo públicamente que está teniendo, me parece como que también es como que forma parte de su pasión, que es estar en los medios y que es, no sé, hablar con los periodistas, ¿no es cierto? Que es lo que él hacía antes. Ayer hablábamos de su vuelta al trabajo, me gustaría preguntárselo a Matías después si él lo puede contestar porque le ofrecieron de Carlos Paz ir a hacer una participación en una revista junto a Graciela Alfano. ¡Ay, chico Alfano! ¡No, chico, por favor! En una de las revistas de Carlos Paz. Sí, bueno, pero no necesita más, no necesita otro problema. Igual, Ángel, recordemos que él tuvo un acercamiento muy positivo con Graciela. Sí. Cuando él mismo le escribe primero un mensaje diciéndole que había formado parte de su vida, bla, bla, bla. Y Graciela habló muy bien. Y ella contó lo que ella le contestó. Así que... En un ratito, en un ratito vamos a hablar con Matías Ale seguramente y le vamos a poder preguntar todo esto. Pero ahora nos vamos a Córdoba, está Nancy, la mamá de María del Mar, en nuestro móvil. Nancy, ¿cómo te va, Ángel? Te saluda. ¿Cómo andás? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está tu hija? ¿Cómo está tu hija? Está. Está. Yo le voy a decir algo. Me vine a comer algo aquí con una amiga. No quiero dar notas. Simplemente sé el trabajo de todos ustedes, los respeto. Y lo único que quiero es la recuperación de Mati. Y tal vez que cuando Mati se recupere se aclararán un montón de cosas. Y habrá gente que podrá hablar que en estos momentos no lo puede hacer. Así que le pido mil disculpas. Sí. Y sé el trabajo que ustedes tienen que hacer. Pero también sepan entenderme a mí. Te entendemos. Te entendemos porque es una situación muy delicada. La de Matías y obviamente tu hija, siendo su esposa, está involucrada en todo esto. Pero ayer nos contaba Guillermo, el amigo de Matías, que ustedes dos estuvieron muy presentes en el tratamiento, obviamente en la internación, que María del Mar se ocupó mucho todo este tiempo de él. Sí, eso ya lo dije y le vuelvo a repetir. O sea, yo no doy nota. Lo único que quiero es la recuperación de Matías. Así que le pido disculpas y terminar de comer. Si no, lo toman a más. Nancy, una sola pregunta. Una cosa que quería preguntar, disculpame, Luis. Más allá de Matías, entiendo que no quieras hablar del tema puntual de Matías, pero sí me gustaría que hables de tu hija. ¿Cómo es para una chica de 23 años soportar todo lo que está pasando? Ella es gran. O sea, dentro de que es chica, es grande también. No fue fácil para nadie. Pero yo le pido disculpas, pero quiero terminar de comer. Nancy, te saludo a Karina. Te quiero hacer una consulta. A mí me llevó la información de que la mamá de Matías, me parece que está bueno ir a las fuentes. En este caso, vos sos la mamá de una de las protagonistas de esta historia. Quiero saber si es verdad que Elena Lé tiene retenido el pasaporte de tu hija. Sí, eso se habló desde el primer momento. Pero, chico, en serio, no quiero dar más nota. No estoy acostumbrada a esto. Y no me corresponde. A mí, en serio, en su momento, cuando Mati esté bien y se recupere, todo se va a aclarar. Una sola pregunta más, Nancy. ¿Podemos decir que María está en crisis con Matías o que María tomó la decisión de cortar el vínculo matrimonial con Matías? Porque hay tantas versiones que está bueno que eso, para que no siga avanzando, se aclare. Creo que es tu hija, creo que la querés muchísimo. Y está bueno aclararlo. ¿Está separada? Ella lo irá a aclarar. Yo no tengo nada que ver en eso. Es una pareja y ellos lo aclararán. Chicos, quiero comer. Ok, gracias. Come tranquila, Nancy. Hasta luego. Ahí estaba Nancy, la suegra de Matías Salé, o ex-suegra. No lo sabemos. La realidad es que sí se cambió mucho la actitud, tanto de ella, de Nancy, como de María del Mar, desde el primer momento que salieron a hablar y a prender el ventilador y a empezar a contar todo. Pero de a poquito es como que fueron cada vez bajando más el perfil. Esto tiene que ver también, me imagino, con que Matías se está pidiendo, por favor, que dejen de pasar estas cosas. O sea, la realidad es que da a entender... Bueno, pero nadie lo escucha. ¿Cómo nadie lo escucha? Por lo menos María del Mar no lo escucha, porque ella sigue dando notas, sigue hablando. Sí, totalmente, siguió hablando y todo, pero bueno... Ayer la vi cruzada con Ravel y un móvil en el show, digamos. Sí, sí, sí. ¿Sabes por qué es importante? Evidentemente no le está haciendo caso también a lo que Matías le está pidiendo. No, el testimonio de Nancy era importante, porque en algún momento tenemos que hablar del del delirio místico, como algo, como un ingrediente letal dentro del cuadro psicótico que tuvo Matías. Y si realmente ella tiene un tipo de práctica, oscurantista o no, exotérica o no, que en algún punto haya influido el cuadro psicológico de Matías Ale, estaría bueno que lo aclare. Estaría bueno que aclare cómo está su hija transitando este duelo, porque separarse de alguien no es ir de shopping a otro mercado, es cortar un vínculo, es volver a otro lugar, es padecer la ausencia. Todo eso estaría bueno aclararlo no desde una crítica, sino desde que clarifique la situación. Para poder comprender un poco la historia. Después vamos a seguir con esto porque lo tengo en línea a Matías Ale, y quiero hablar con Matías, hablé el domingo un poco para ver cómo estaba, para decirle lo mejor, pero ahora lo quiero escuchar a Matías, que gentilmente nos atiende. Matías, ¿cómo estás Ángel? Hola Angelito, ¿cómo estás? Una alegría escucharte también y gracias por los mensajes del otro día. Para mí también. Te lo decía en privado, me alegro mucho que estés recuperado, que empieces una recuperación a partir de acá, que te acompañen tus amigos, que te acompañe la gente que querés, y que poco a poco vayas retomando tu vida, ¿no? Como era antes. Despacio, en paz, tranquilo, paso a paso, día a día, como te decían los mensajes, pero te quiero agradecer porque, bueno, muchas personas se han hecho eco de lo que me pasó, y cuando me vieron que estoy un poco mejor, y que ya salí de la clínica, y que estoy empezando a utilizar mi teléfono yo, me llamaron como vos, así que quería agradecerte. Te veo muy bien. Un saludo para todos los chicos de ahí del panel. Ayer contaba Matías, que bueno, te conozco desde que eras notero, antes de Alfano, digamos, antes de que empieces a salir con Graciela, y siempre fuiste un tipo sano, un tipo muy laburador. Me imagino que ahora que pasó ese momento tan terrible que te tocó vivir, te debes sorprender, ¿no? Hasta dónde llegó tu cabeza, tu cuerpo. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, me pasó, me pasó, y no lo niego, no lo escondo. Tuve un brote psicótico con delirio místico, me sucedió, y por suerte entré en la clínica Abril, donde los profesionales y las enfermeras y los enfermeros se dedicaron a cuidarme y a tenerme 43 días internado. Fue muy difícil una internación, imagínate, de 43 días, y ahora salir. Recién hace un mes que salí, por suerte ya los médicos están viendo mejorías. Ayer tuve la fortuna de que me quitaran dos pastillas del tratamiento. Y bueno, es cuestión de tiempo, es solamente tiempo, y más que nada tener un poco de paz. ¿Tal cual? Para poder concentrarme en... Para poder avanzar. Para poder avanzar, sí. Recién te escuchaba esto que decías, ¿no? Y es importante también detenerse un poco ahí, en no estigmatizar al enfermo. Porque esto le pasa a mucha gente, le puede pasar a cualquiera. También uno no sabe para dónde puede disparar la mente de cada uno, y cómo puede reaccionar el cuerpo también ante estas cosas. Está bueno detenerse en eso también, ¿no? No echarle más fardo al enfermo, porque el enfermo está sufriendo. Mirá, podría haber sido una CV, podría haber sido como le pasó a Joaquín Furriel, podría haber sido... Podría haber derivado en un montón. Los médicos me dijeron que, por suerte, derivó en esto, que solamente se controla con medicamento, con un reposo, con dieta, con paz, con amigos, con... O sea, por suerte, podría haber derivado en cualquier cosa. Ayer nos contaba Guillermo el tratamiento, un poco esto que estás relatando ahora vos también. Te quería preguntar, Matías, ¿qué recordás? Digamos, ¿hasta cuándo recordás lo que le pasó? No, yo recuerdo todo. Todo. Solamente tengo un poco de pérdida de conocimiento cuando sé que levanté fiebre y me llevaron desde la clínica, me llevaron a Tarotamendi. Esa parte no la recuerdo, pero me la contaron y después viendo los videos y las imágenes y todo lo que... Viste todo. Y ahí ya es como que se me armó el cuadro general. Claro. Pero hoy ya estoy en plena recuperación. Obviamente hasta marzo, abril, los médicos me recomiendan no trabajar para no estresarme y así lo voy a hacer. A pesar de eso, bueno, tengo ofrecimientos para hacer teatro, para hacer campañas y para hacer un montón de cosas. Pero ahora no podrías hacer nada. Pero ahora es mejor. Y además yo me quiero sentir mejor. O sea, yo no me siento todavía al 100%. Yo me siento en un 70% y todavía parece 30%. Necesito por lo menos unos 40, 45 días. Matías. Tal cual porque fueron 15 años de trabajar sin parar también. Esto hay que decirlo. Un tipo adicto al trabajo, como sos vos, Matías, que no parabas un día. Me acuerdo de compartirlo bailando con vos y que te vayas a hacer presencia a no sé dónde. Tener tres trabajos por verano, digamos, no solo el teatro, la tele, mañana, tarde, noche. Oye, algo que quizás te ayude más adelante, pero no ahora. Sí, sí, la verdad que todo eso terminó en el... Pero mirá, yo creo que de todo, así como me pasó lo de la rodilla hace tres años atrás que casi pierdo la rodilla, creo que de todo se aprende, de todo te das cuenta las personas que tenés al lado, las personas que tenés cerca, quiénes son tus amigos, quién es tu familia. Te das cuenta lo importante y fundamental también la labor que tiene de periodismo, porque cuando te pasa una cosa así, a pesar de que tienen que hacer la información, después viene el mensajito por atrás, no sé, Ludmira, tu productora, Noelia, tanta gente que después te escribe y te dice me alegro que estés bien, se preocupan. El otro día Noelia estuvo desde las nueve de la mañana en la puerta de mi casa y cuando yo salí con el auto no me prendió la cámara para ver cómo estaba, porque yo le dije que no me sentía bien como para hacer la nota. Digo, uno se va dando cuenta de un montón de cosas. Bueno, eso te lo ganaste a lo largo de estos años. Matías, ¿cómo fue el reencuentro con Elena, tu mamá? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo fue el reencuentro con Elena, tu mamá, el otro día? Muy bueno, muy bueno. Estamos recomponiendo con mi mamá, con mi hermano. Nosotros, antes de que yo tuviera la crisis, ya habíamos tenido una pelea, pero familiar, una pelea nuestra y nos habíamos distanciado un tiempo y ahora estamos tratando de recomponer despacio. Pasaron muchas cosas, creo que todos hicimos cosas bien, hicimos cosas mal. Así que lo importante es tener paz. Yo lo que necesito es paz. ¿Con Elías también ya pudiste charlar? Sí, sí, con mi hermano. Antes de ayer dormí en la casa de él y él también se quedó dormido en mi casa y estoy muy bien con mi hermano también. Porque tu hermano estuvo siempre al lado tuyo, lo recuerdo yendo ideas, quedándose en el camarín con vos, estaba muy presente. Sí, estamos muy bien los tres, por suerte. Estamos muy bien. Y antes del brote, ¿cómo te sentías? ¿Veías que estabas cansado, que te explotaba la cabeza? ¿Tuviste algún síntoma previo, algún aviso? No, no, no. ¿Que no le diste bola? Me puse más místico y empezó por ese lado, por... No sé, en realidad no sé cuál fue el detonante. No logro todavía... Con la psicóloga y con el psiquiatra todavía no logramos ver cuál fue el detonante, que ya lo vamos a ver. Pero bueno, son temas más privados que... Sí. ¿Y cómo estás con María hoy? Estamos bien. Está en Carlos Paz. ¿Hablan? Nos hablamos. Ella está esperando el nacimiento de su sobrino. Recién la veía Nancy comiendo. Que le mando un beso. Yo lo que quiero decir son dos cosas. Una que estuve escuchando hoy. Mi mamá no le va a iniciar ninguna querella a María. Eso no es cierto. Es una mentira, es una falacia. Y también quiero dejar claro que tanto María como Nancy desde el 3 de noviembre se internaron conmigo en la clínica directamente. Eso lo contaba Guillermo ayer. ¿Cómo? Eso lo contaba Guillermo ayer, que estuvieron muy presentes en el tratamiento. Sí, sí. ¿Y por qué se va? ¿Por qué se va? Porque necesitábamos que se vaya los dos. Tal vez creo que más ella se encontró con una situación, siendo muy chica, de mi internación. Se quedó durante todo el tiempo al lado mío. Y cuando salí, tuvo algunas diferencias con mi madre. Y se fue. Pero no está mal que lo haya hecho. ¿Pero lo charlaron o fue una decisión de ella? No, 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 lo charlamos, lo charlamos. Lo charlamos. Pero no está mal que lo haya hecho. Porque es chica, porque tiene que estar con su gente, con su familia. Tiene que estar tranquila. Se están diciendo muchas cosas que no son ciertas sobre ella también. No es parte de ese medio. ¿No hubieses preferido que se quede? ¿Cómo? ¿No hubieses preferido que se quede con vos? Yo sí, la verdad que sí. Pero como estábamos era mejor que se tomara un tiempo para que los dos veamos. Yo tenga que yo rever cosas con mi familia y ella, sobre todo, estar con su gente. Tenía que estar con su gente. Vos pensá que yo me la arranqué de Carlos Paz. La dejé lejos de su gente, lejos de su familia, lejos de sus amigas. Ella tenía que estar. Bueno, los dos formaron como un núcleo muy cerrado y se fueron alejando de sus entornos, ¿no? En el momento que se enamoran y están muy pegoteados todo el tiempo. Pero como todo enamorado. Ahora, Matías, yo contaba ayer, mientras hablábamos de tu tema, que no sé si lo recordás, por ahí sí, que cuando te enamorás de María del Mar y empiezan a aparecer en las fotos y el romance, vos me decías que ella era una chica que en el medio no le gustaba, que le costaba dar notas. De hecho, el día de tu casamiento no habló. La única vez que apareció fue en el programa de Nico, de Nico Vázquez. ¿Qué pasó con esta María del Mar, que ahora habla todo el tiempo, da móviles, habla de tu mamá? No sé. Yo, como vos decís, lo que me decía a mí era que le costaba. Pero bueno, está bien porque también tiene que defenderse, tiene que siente la necesidad de hacer un móvil para poder defenderse. No está mal que lo haga tampoco, si le va a servir a ella. Igual me parece que no está bueno que sigamos hablando y que sigamos echando leña al fuego a todo esto. Me parece que, por lo menos, yo lo que necesito es tener un poco de paz. Pero en este pedido de paz le pediste a ella también que no hable más, porque obviamente si habla, vos sabés cómo es el medio, sigue generando noticias. Bueno, creo que se va a dar cuenta sola, yo no le puedo decir que no hable más. No, es una decisión de ella, se dará cuenta sola. Y no está mal que se defienda, que se defienda, que se defienda con su madre. No parece que no está mal. O sea, tiene que cuidar nada más, tiene que entender un poco de qué se trata el medio, eso sí. Se me va a hacer muy difícil explicárselo estando lejos. O sea, pecó de inexperta. No, 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 porque es muy prolija cuando habla, habla muy bien, dice cosas muy lindas para todo, bueno, salvo para las diferencias que tiene con mi mamá. Pero yo creo que se va a dar cuenta sola, que es momento de terminar, de dar vuelta a la página, de realmente, a ver, de realmente tomar conciencia los dos, si tenemos ganas de recomponer, si tenemos ganas de volver, eso es lo más importante. ¿Vos tenés ganas? ¿Cómo? ¿Vos tenés ganas? Yo sí, yo tengo ganas, por supuesto. ¿Y en qué momento del día la extrañás más? Y todo el día. Todo el día. Yo me casé muy enamorado, yo estoy muy enamorado de María. Yo la extraño todo el día. Debe ser duro en este momento ir a dormirte solo, por ejemplo. Sí, por suerte se está quedando siempre en casa, se queda Luciano, que es un amigo mío, o se queda mi hermano, o alguien se queda siempre, trato de no dormir solo porque no me hace bien, y más que nada por el tratamiento siempre tengo que estar acompañado por alguien. Y no está bueno estar solo. Pero la extraño todo el día. ¿Qué te digo María que no te hayan dado otras mujeres? Sin entrar en comparaciones, digo, pero ¿por qué sentís que te enamoraste tanto, te casaste rápidamente, tuvieron esta relación tan fuerte? Es que yo lo dije, María, yo sentí que me salvó la vida a mí, que su forma de ser y cómo era conmigo, me salvó la vida. Ahora estamos atravesando esto. Pero bueno, si Dios quiere, es una cuestión de tiempo, es una cuestión de que pase, es una cuestión de que se quede un tiempo más en Carlos Paz, y que realmente nos demos cuenta los dos cuánto nos extrañamos, cuántas ganas tenemos de estar juntos. Pero, ¿qué tiene María? Y María tiene todo. Te contenía. ¿Por qué te salvó la vida? ¿Por qué decís eso? ¿De qué venías? Porque me ayudó a parar, tal vez llegó tarde. Si hubiera llegado un poco antes, tal vez no me pasaba antes. Pero me ayudó a parar un poco la pelota, a concentrarme en tener una pareja, en no estar todo el tiempo pensando en el trabajo. Me ayudó a parar. O sea, te ordenó. ¿Eh? Te ordenó. Me ordenó, pero bueno, después, evidentemente, llegó tarde y me pasó lo que me pasó. Claro, claro. Matías, yo quería preguntarte, porque ayer cuando hablábamos con Guillermo, en el móvil él nos decía que habían tomado este tiempito, este distanciamiento, vos y María, hasta que vos arregles algunas cuestiones familiares con tu mamá. Dice él, como que él nos dio a entender como que ya estaba todo solucionado. ¿Vos pudiste hablar con tu mamá en estos días? ¿Hablaron de este tema? ¿Qué te dijo Elena? No, sí, claro que hablamos. Mi mamá está haciendo terapia también. Hablamos bastante. Le aclaré situaciones que no me habían gustado. Ese también me aclaró a mí un montón de cosas. Creo que fue positivo el que María en ese sentido se vaya, para que yo pueda reordenar un poco más mi relación con mi mamá. Pero lo que hablamos, nada, eso forma parte de nuestra privacidad. Ella empezó, digamos, esta terapia justamente en este momento. ¿Vos se lo pediste o fue por iniciativa de ella? No, 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 fue por iniciativa de ella y le está haciendo muy bien. La verdad que está muy bien. Cada vez que nos juntamos a comer a la noche, tiene conceptos que son muy nutritivos y muy sanos para mí, para la relación y para mi hermano. Y creo que va por buen camino. Matías, ¿qué tal Martín? ¿Cómo te va? Hola Martín, ¿cómo estás? Bien. A ver, te lo quiero decir con la buena onda que sabés que te tengo y bueno, me alegra escucharte bien. Cuando escargas un poco para atrás, digo, en esta terapia que estás haciendo, vos planteás que ahora querés paz, paz, paz y te entendemos. Y decís que cuando estuviste mal, era por un ataque místico. Digamos, ese misticismo, ese ataque místico, porque después vos decís la figura de una virgen que yo me la tomé muy en serio. Y digo, a ver, la mayoría de las veces cuando la gente entra en etapa mística o súper religiosa o fanáticamente religiosa, en base a una virgen, es también como una etapa de paz. Digo, vos cómo interpretás eso que te pasaba, esos arranques que eran... A ver, nosotros no entendíamos muy bien que te pasaba, quienes compartimos estudio con vos, que parecía como que te ganaba la intolerancia. Me acuerdo acá un pequeño incidente que hubo con Mercedes Ninsi. Digo, vos, cuando te agarraban esos brotes agresivos, vos, digo, ¿cómo lo relacionás con el misticismo y la religión? Digo, ¿te hacés esa pregunta? Porque vos siempre fuiste todo lo contrario, caerle bien a todo el mundo, lo mejor posible. Sí, yo, evidentemente, ya cuando fui al estudio y cuando me pasó con eso con Mercedes, que estaba fuera yo de... No estaba ni violento ni agresivo, simplemente estaba poniendo un límite, pero no era mi manera. Yo creo que ya eran como las primeras apariciones de lo que después me iba a terminar pasando, que fue lo mismo que cuando me peleé con Rial. Creo que era parte de todo lo mismo. Lo estamos viendo en terapia, pero eso forma parte de lo que es mi sesión de terapia, que no te la puedo contar, Matías. Hola, Matías. Realmente estoy feliz que te estés recuperando y agradecí mucho por vos. Y yo me di cuenta... No, gracias. Estoy muy feliz que estés muy bien y yo me di cuenta que ese día lo que pasó... Bueno, después me di cuenta, Raíz, que era que venías con todo este problema. Y ya estaba empezando. Yo te aprovecho para pedirte mil disculpas, la verdad. Que no... No... No quise reaccionar así. Te pido mil disculpas. No, ya sé. ¿Sabés por cuándo me di cuenta? Y yo desde ya te perdono, y te perdono también porque por ahí yo dije después que eras agresivo, bueno. Pero era el momento. Y aparte me di cuenta porque después que te internaron vi unos mensajes que habías puesto en Twitter que yo no los había visto, donde te lamentabas del asalto que yo había tenido en el abasto. Sí. Y te reagradezco porque después yo no tenía cómo contestarte, ¿viste? Para mandarte un mensaje para decirte que estaba agradecida de tu solidaridad. Así que me alegro realmente que te estés mejorando y rezo siempre por vos. Muchas gracias. Matías. Sí. Carina, soy. Me alegro de escucharte bien. Hola, Cari. ¿Cómo estás? Bien. Sabés que te escucho hablar y me parece que tenés la parte más difícil, la parte de que sos, digo, la víctima porque estás enfermo y te estás recuperando. Estás rehén entre tu esposa y tu mamá poniendo todo lo que tenés, todas las herramientas a tu alcance para ver cómo hacés para solucionar todo lo que pasa en tu vida. Digo, recién Nancy nos decía que tu mamá tiene retenido el pasaporte de María. ¿Es así? Si está todo bien con tu mamá. Digo, alguien miente, que alguien está contando cosas que no te hacen bien y que te perjudican a vos. Por eso creo que hay que hablar lo menos posible. Creo que las cosas las tenemos que hablar nosotros como familia. Lo importante es que acá somos María y yo y después el resto tendrá que ver cómo solucionar cada uno. Perdón, ¿ustedes me escuchan bien? Sí, perfecto. Cada uno después tendrá que ver cómo soluciona que nosotros dos estemos juntos. Pero acá las piezas fundamentales, los que hicieron casarse ante un juez de paz, fuimos María y yo, el resto tendrá que ver cómo toma y cómo lleva adelante esa situación. Sí, los demás se tienen que acomodar como en cualquier pareja. Totalmente. Los que deciden reja. Ahora, también me parece que te tenés que quedar con esto, con recoger todo lo bueno que vas recibiendo de los distintos programas. Te has peleado con todo el mundo también en tu época más mediática, pero sin embargo todo el mundo te tiene cariño en el medio. Sos un tipo querido, vos lo sabés. Gracias, Angelito. Gracias. Hacen muy bien. Yo la verdad que lamento no poder estar sentado ahí en el estudio, en el piso. Ya a poquito me voy a poner mejor, pero bueno, ahora tengo que concentrarme en recuperarme y además, también por recomendación de los médicos, de tanto Cristina y Renzo, que son mis médicos, me aconsejan también que pare la pelota, que no me apure, que no... No, más vale. Y además lo bueno es que en un mes de todo esto, o dos en realidad del brote, ya te están bajando la medicación, se te escucha hablar casi perfecto, Matías, vas mejorando día a día. Te veíamos en las imágenes de ayer con Noelia, se te veía muy bien también físicamente. Digo, tenés que también ponerle la energía ahí, en el progreso, que me imagino que vos también lo notarás en el día a día. Sí, sí, día a día me voy sintiendo mucho mejor. Día a día estoy nadando cada vez más, estoy andando en bicicleta, estoy aprovechando para disfrutar algo que yo antes no disfrutaba. Yo todas las temporadas ni siquiera estaba. Yo tengo una casa en un country y durante 15 años que no paro de hacer temporada y que no puedo disfrutar. Entonces también estoy disfrutando de mi casa, estoy disfrutando de mis amigos. Tengo a Guillermo, que ustedes lo vieron, tengo a Luciano, que también lo vieron. Tengo a Alturu, tengo tanta gente que me acompaña, tantos amigos que son incondicionales. Uno se da cuenta cuando te pasa esto de las personas que tenés al lado y te das cuenta de la importancia. Yo me podría haber muerto. O sea, según los médicos, yo podría haber tenido algo que... Yo podría haber sido un poquito más grave de lo que me pasó o que se hubiera derivado para otro lado. Y la verdad que hoy estaríamos hablando de otra manera. Pero ahí también... ¿Y eso qué te hace ver? ¿Qué reflexión te deja? Porque estuviste dos veces cerca de la muerte. Este y la anterior, con la rodilla, que en su momento también lo contaste. ¿Qué te deja esto? Me deja que tengo que bajar. Que no todo el tiempo es estar trabajando o estar haciendo cosas, o estar exponiéndote. Te deja darle valor a cosas más importantes, como sacar a pasear a mi perro, que no lo sacaba a pasear hace cinco años. Te deja un montón de... Te deja mirar a la gente, a tus amigos a los ojos, poder ir a un bautismo, abrazar a un amigo. Yo hace un montón que no abrazaba a mis amigos. Te deja un montón de cosas valiosas. Sí, disfrutar lo real. Digamos, salir un poco a la pavada y disfrutar lo real. Yo lo que quería decir es que estos días que estuve yendo al country, vi cómo tus amigos, tanto Guillermo como Maca y Luciano, cómo están totalmente abocados a tu recuperación. Y que esto tal vez no es común, que cuando le pasa a alguna persona, los amigos sean el sostén y estén las 24 horas disponibles. Te llevan a la consulta con los psicólogos, con la psiquiatra. Te llevan a dar vueltas, te llevan a pasear, te llevan a nadar, te llevan al gimnasio. Digo, siempre fue, me imagino así, ese vínculo tan unido con ellos, pero quiero que también destaque lo importante que es que estén ahí, ¿no es cierto? Que estén al lado tuyo. Sí, sí, son 30 años de estar juntos. Si no lo das, los mato. Matías, recién vos me pedías perdón. Yo te decía que te perdonaba y también yo te pido perdón porque yo la pelea la seguí, como soy yo de peleadora. Y la seguí porque no me daba cuenta. Esa situación porque no soy psicóloga, ni psiquiatra, ni de tu familia para darme cuenta de nada. Y también te quiero pedir perdón porque cuando ocurrió este hecho, bueno, yo estaba en la radio en ese momento y todos los medios comenzamos ese día a la mañana a hablar de un tema de violencia de género porque lo leímos en el sumario policial y bueno, después, por supuesto que no, nada tenía que ver con la violencia de género y también me pareció que... Sino con el brote. Claro, con un brote y tenía que quedar claro ese tema que nada menos violento que vos. Te agradezco, Mercedes, te agradezco. Te agradezco y me vuelvo a solidarizar con lo que te pasó en el abasto, que te lo puso por Twitter porque no tenía tu teléfono, pero te lo... me solidaricé cuando te pasó lo del abasto y eso te lo lamento mucho. Vos sabés que yo me agarró una angustia porque yo no tengo tiempo de leer Twitter porque entre la radio, el canal y todo, me mandan muchos mensajes y muchas veces no tengo tiempo y lo leí como cinco veces, como cinco días después que vos te hubieras internado. Entonces me dio una angustia porque me dio pensar que se solidarizó conmigo en el momento que me habían golpeado y me asaltaba en el abasto y yo no te pude ni contestar y después vos estando internado tampoco te podías contestar y yo pasé varias veces por ahí por la clínica Abril que queda cerca de mi casa a ver si te veía y te podía decir algo, no para hacerte una nota, sino para agradecerte. Muchísimas gracias. Era muy difícil el tema de las visitas en la clínica Abril, era muy complicado y eso lo manejaban María y Nancy, pero gracias por haber pasado, aunque sea cerquita. Tal vez me llegó tu energía también de haber pasado por ahí cerca. Tengo mucha gente que me dice que pasó por la puerta, que rezó, que iban a la esquina a tomar un café para ver, aunque sea para sentirse cerca porque las visitas son muy esporádicas. Inclusive hasta los... Yo estuve 43 días, hasta el día 22, 23, no me dejaron recibir visitas, así que te agradezco y a cada persona que pasó para... Matías, nos contaba... Disculpa, Martín. Nos contaba ayer con respecto a la internación Guillermo que hubo una persona en la internación que te ayudó mucho, una persona que tenía problemas, creo que con el alcohol, y que fue un gran sostén dentro de esa internación. Todos, éramos 40 y pico adentro, que estábamos cada uno peleando una batalla diferente y cada uno lidiando como podía con lo que estábamos haciendo ahí adentro y entre todos, la verdad que te ayudas. Esperá que están golpeando, está... Ahí... ¿Quién llegó? Lleguó. Llegaron visitas. ¿Llegaron tus amigos? Sí, ahí llegó un amigo mío, sí. Matí. Sí. Matías Lucas te saluda, ¿cómo estás? Luquitas, ¿cómo estás? Contento de escucharte mejor. Matí, yo te quiero preguntar desde lo más profundo de tu alma, ¿qué deseas? ¿Cómo soñás que sea lo que viene para vos? Aparte de la recuperación, ¿no? Si te sentás un segundo ahí en tu patio a disfrutar la naturaleza de tu casa muy linda que tenés, ¿qué es lo que cerrando los ojos soñás? Y que todo esto termine, que termine en paz, que María vuelva, que se recomponga la relación con mi familia, poder volver al trabajo, poder volver a decir que sí a un montón de ofrecimientos que me están haciendo para trabajar. poder seguir con el tratamiento que van a ser por lo menos seis meses y después seguir chequeando cómo va todo. Nada, paz, paz, armonía, paz. Paz. Sí. Lo que más necesitas es paz. Sí. Yo les agradezco, chicos, por la nota, por estar del otro lado. es mi horario de siesta este, tengo que irme a dormir a la siesta. ¿Estás durmiendo la siesta? No puedo creer que duermos una siesta. Sí, sí, volví a dormir a la siesta. Ah, qué bueno. Está bueno. ¿Estás viendo series, tele? No. Fuera de lo periodístico, ¿no? De los temas que te involucran a vos. Digo, te buscás con películas, no sé, ¿con qué te entretenés? No, miro, sí, miro películas, miro cable, pero no me engancho con ninguna serie. Miro cable y trato de dormir mucho, estoy durmiendo bastante, el sueño me hace muy bien y estoy recuperando el sueño que hacía mucho que no dormía. Igual no puede con su genio, Ángel, y te digo que está atento a los programas de espectáculos, mira, o no, lees los portales. Algunos, algunos, contesto algunos, Twitter. Sí. Es lógico, porque es parte de tu vida también. Y está bueno sentir el cariño de la gente, también es lógico que lo necesites después de haberlo tenido durante tanto tiempo. Por eso les agradezco y prometo cuando esté mejor ir a visitarlos ahí al piso. Muy bien. Bueno, Matías, me encanta escucharte bien, escucharte a vos contar tu historia porque se han dicho muchas cosas desde tu brote para acá y está bueno poder hablarlo ahora que estás mejor, que lo puedas explicar con claridad vos. Te deseo lo mejor, sabés que te queremos mucho y que te recuperes pronto. Gracias, Angelito, muchísimas gracias. Te mando un beso enorme, un beso para todos, para Noelia, para Ninsi, para Lucas, para Luis Bremer, y para Martinsito y muchísimas gracias de corazón por esta noticia. ¿Lograste algo imposible que Mercedes pida un perdón? ¿No podemos creer? No. Son tres. Son milagrosos, Matías. Dos perdones, sí. Gracias, Mercedes. Acá te quiere saludar Morgan, que está con nosotros, Alejandro Morgan. Karina. Beso, Mati. Hola, Mati, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ale, querido, ¿cómo estás? Bien, bien. Sabés que tenés mi apoyo, que vos gustes, estoy a tu servicio. Te quiero mucho, amigo. Yo también, ya somos grandes amigos y siempre nos vemos y la verdad que, nada, que Alejandro es buena gente, ha venido a mi programa de radio y es buena gente. Chicos, les mando un beso que se me cierran los ojos ya. Gracias, Matías. Andá dormido, andá dormido un ratito. Ahí estaba Matías, Ale, hablando de todo y explicando de su boca todo lo que le pasó durante este tiempo, aclaró muchas cosas, también lo sentí bastante cauteloso en algunos... No, si está bien. Está muy bien. Porque él tira más nafta al fuego de la que tiran todos los otros. No, no, cero desbordado, se nota que está muy, muy equilibrado, se lo nota contenido más allá de los problemitas familiares que tiene, se nota que tiene una base sólida de gente que lo acompaña y bien. Casi más que el resto, ¿no? Sí, sí, sí. Más que el resto. Más que el resto. Igual la actitud de la madre de María del Mar de aceptar el móvil y después no querer hablar, creo que en el camino se van dando cuenta ellos que por ahí tienen que llamarse silencio, pero también está bueno que aclaren otras cosas. Sí, no ayudan. Por eso yo igual no quería molestarlo a Matías con ninguna pregunta pero ahora que ya no está escuchando me parece que nadie ayudó. Salvo los amigos que estuvieron de Matías, nadie ayudó en este momento. Ni la madre, ni María del Mar, ni la suegra, ni nadie porque todos sumaron leña al fuego. Sí, Guillermo dijo yo estoy diciendo la verdad. O sea que... Él dijo yo les cuento las cosas como son, ¿no? Dijo una frase así. Y se nota como que él escucha todo y que siente que hay gente que no dice las cosas como son. No, lo que pasa es que también no sé si ustedes se acuerdan cuando fue el episodio de Matías que él estaba solamente con María del Mar y con Nancy y bueno, estaba Luciano también en ese momento pero Matías... Focca al comí de boludo. Exacto, pero Matías en ese momento estaba bastante alejado de los amigos. Alejado en el sentido de que no los veía todos los días. Por ahí hablaba. Ahí estaba la misma mujer que hoy no quiere hablar y finge precaución. Es la misma mujer que Matías... ¿Cómo sí que fingió? Matías tuvo... Me parece que o recapacitó o recibió un llamado para que se calle la boca pero esta mujer que es una mujer adulta como María del Mar que es una piba muy chica vio como Matías empezó a manifestar algún tipo de síntomas y no tuvo en ese momento... La señora había aceptado hacer este móvil se lo propusimos ella se dispuso y se sentó en el lugar Me preocupó más el lomito con queso que la salud de Matías Claro, pero no era que fuimos y la corrimos por la calle y la agarramos de sorpresa No, no es que no le preocupa la salud de Matías Ella se sentó ahí hay que armar un móvil técnicamente lleva mucho tiempo hay muchos puntos oscuros en esta historia Yo puedo pensar mal perdón, quiero terminar solamente esta idea si realmente es consciente si hubiese manejado de otra manera y si no tenía apuro porque su hija se casara con la gallina de los huevos de oro que era Matías Ale que hoy no lo es Yo lo que pienso también es que tal vez a lo mejor puede haber escuchado por el retorno cuando nosotros decíamos que íbamos a hablar con Matías digo, no es lo mismo hablar sola que hablar sabiendo que Matías en breve va a hablar en vivo con nosotros No tiene nada malo Bueno, pero quieras o no estuvieron hablando todo este tiempo muy en contra de lo que Matías necesita porque Matías no necesita que la gente salga a hablar de él y de la situación Nosotros escuchamos a todos todo divino todo maravilloso pero evidentemente las cosas no están bien si no nos olvida esta la situación A ver, uno piensa sin conocer las intimidades muchas de las intimidades porque muchas las han contado ellos mismos que una pareja en un momento de enfermedad de uno de los dos el otro se queda al lado Claro, es lo que hablábamos No se va porque nace un sobrino en otro lugar Matías lo dice Matías dice se fue no está mal que lo haya hecho hubiese preferido que se quedara conmigo yo tengo ganas de recomponer o sea, Matías dice todo el tiempo por más que habla de que estuvo conversado nos da a entender que María se fue Sí, pero también puede yo lo leo también como que puede ser un tiempo porque desde que pasó lo de Matías el ritmo de vida de Matías es un ritmo de vida difícil o sea, si bien está en un lugar hermoso donde tiene clases no seamos condescendientes te lo pido por favor de todo el mundo es una chica de 23 años que acá no tiene más que pasar la tarde sentada en un sillón se va a ir en el peor momento de la vida de su marido también puede ser que en tres meses también uno se desgaste ¿no es cierto? como mujer entonces que te queda para 10 años de matrimonio está bien pero no está mal también a veces tomar un poco de aire si uno se piensa por ese lado lo que me parece que Matías está intentando es poner la paz y la cordura siendo el enfermo y todo lo demás no tuvieron él es el que está haciendo el tratamiento él es el que tuvo el brote psicótico y todo lo demás no colaboraron dos cosas quiero hablar una lo que dije de la madre que la quiere querellar a María del Mar es verdad no lo iba a confrontar a Matías escuché su campana y me imagino que también quiere calmar las cosas entre la madre y su nuera pero es cierto porque Elena estaba muy caliente con que María del Mar haya mostrado esos mensajes que estaban en el teléfono que desapareció de Matías y después no solo eso porque ella después salió y lo dijo de su boca claro eso tiene que ver con eso volviendo a lo que es la salud de Matías que él decía dejame que lo hable en terapia porque la cuestión mística es lo que trajo mayores interrogantes yo no quiero olvidarme Mercedes vos fuiste al lugar donde ocurrieron los episodios esa madrugada que la policía primero le informaba a los policías al periodismo en ON y en OFF hablaban de alcohol de drogas cosa que pocas horas después se supo que no era así no, no yo le decía de género fundamentalmente y después se hizo el análisis yo me acuerdo hasta el sumario empezó a correr hasta por Whatsapp y a las pocas digo 3, 4 días después que todo el mundo decía ay me activas a ese droga chupa y encima golpea a las mujeres a los 3, 4 días surge la cuestión de la religión del misticismo y de prácticas que algunos relacionaban con brujerías o demás cuestiones digo que es ahí donde yo quería preguntarle un poco a ver si me contaba algo más y bueno entiendo su libertad fue cauteloso y además ayer lo dejó en claro su amigo Guillermo a este punto cuando él dice solo creo en Dios solamente Matías solo cree en Dios dejó todas las otras cosas de lado no quiso meterse en el tema de la brujería y de la magia negra y todo esto que está contando María del Mar pero destacó eso que Matías está aferrado a Dios que lo decía recién también y que dejó de lado todo lo otro por eso queríamos hablar con Morgan que ayer no tuvimos tiempo que lo conocés a Matías ¿atendiste en algún momento? sí, sí el año pasado cuando tuvo el caso de Córdoba empezamos a charlar por WhatsApp y igual nos conocíamos de los medios de radio ¿de Córdoba qué? ¿qué fue? cuando hubo el tema del problema de la marihuana que hubo ese problema que no tenía nada que ver el verano pasado el verano pasado y después bueno por Twitter y charlamos pero él tuvo un problema con la marihuana y te llamó vos ¿para qué? no, no, no él me llamó porque estaba totalmente desarmonizado y quería que lo armonice y se sentía desarmonizado fuera de su eje su energía no era la misma en la que fluía en realidad él yo desde que cuando estuvimos que hicimos estuvimos en Radio Continental yo siempre le dije que él tenía que armonizarse y limpiar todo lo que venía del pasado ¿por qué él dijo en estas horas que lo tomó el mal en algún momento? en realidad lo que necesita Matías es una armonización la parte médica está bárbaro está con el tema de los psiquiatras los psicólogos y los amigos que los contienen y lo que faltaría ahora es la parte espiritual por eso de ahí hablamos del misticismo pero místico ¿sentís que le hicieron un trabajo a Matías? sí ¿cómo te das cuenta de eso cuando a alguien le hicieron un trabajo? porque yo con Matías venía trabajando y a distancia y cuando es más yo no conocía a su mujer porque en el momento que él justo estaba con su mujer que venía a Buenos Aires yo tenía que viajar a una provincia y no pudimos charlar y él me la quería presentar y no pudimos llegar a que conozca a yo María del Mar y sabía que Matías tenía que sacarse cosas cosas pasadas ahora quiero meterme en ese tema puntualmente ya pregunta Lucas pero antes tenemos un informe que tiene que ver con esto justamente así tratamos bien el tema acusan a María del Mar de ser un banda y de practicar estas cosas la sorpresiva crisis de pareja entre Matías Saleh y María del Mar volvió a poner el foco mediático sobre las supuestas actividades esotéricas y paganas que practicaría la esposa del actor de acuerdo a una grave denuncia pública hecha por su suegra Elena que acá hay trabajos de magia negra de brujería y de macumba que se realizan en un cementerio que ya no les pertenece porque fue fue reventado ellos eran dueños de un cementerio privado pero al lado del cementerio del cementerio hay unos terrenos que le pertenecen a Matías donde hay un arroyo donde se encontraron dos chicos muertos donde se hacen trabajos de macumba y donde dice que esos terrenos no se tienen que vender porque el que los compre o el que los reciba se irá con todas las maldiciones que lleva ese territorio las polémicas que se generan en torno a las religiones alternativas volvió a poner la mirada de los medios sobre las prácticas umbandistas muchas figuras de la farándula son adeptos a prácticas religiosas no tradicionales entre las que supuestamente estaría María del Mar ex esposa de Matías Alejo ¿Y el banda es una religión afroamericana? etimológicamente es la unión de varios mantras de idioma sánscrito um significa Dios van camino da significa hacia entonces para nosotros un banda es una conjunción de mantras que indica camino hacia Dios magia baile comidas vicios sacrificios la religión umbanda se caracteriza por sus particulares ritos paganos en los que predominan elementos como el alcohol los cigarrillos la sangre y el sonar de los tambores que invocan a los espíritus para poder llevar adelante los rituales cuando hacen un trabajo los pais nos incorporamos con diferentes entidades que son los santos que bajan todos toman alcohol en bastante cantidad y se fuma en bastante cantidad también yo hago rituales y animales matamos inmolamos animales que la inmolación tiene que ver con un propósito sagrado y eso sagrado se convierte también en nutriente o sea son gallos gallinas chivos corderos chancho pato y después ese animal bajo ningún punto de vista se desperdicia el animal se come el brote místico que sufrió Matías Salé tuvo todo tipo de interpretaciones el círculo íntimo del actor apunta directamente contra María del Mar y la madre de esta de practicar ritos Umbanda una de las presuntas hipótesis vincula el nombre de María del Mar o Reina del Mar con Shemanshá figura central del Umbandismo diosa de la fertilidad y protectora del hogar y la familia te escucho Mar si bueno lo que vemos vemos muchos tipos de elementos cocos los cocos lo utilizan ya viene más de la religión yoruba la religión yoruba es de África que hoy se utilizan los cocos se utilizan para es la ligación que tiene en vez de llamarse pai o que en realidad pai es padre o mai es madre se llama bábalo liyá bueno perdóname la amiga de ella le dicen mai y si le dicen mai bueno hay que ver si ella maneja la religión humanista a lo mejor dicen mai porque no sé por un hombre ahora Morgan cualquier persona que reciba un trabajo suponte me hace un trabajo a mi yo no tengo ni idea cualquier persona lo asimila o a algunos le rebota que con esto quiero decir por donde entra un trabajo si tenés algún aviso por ahí nunca te enterás y si no crees es como que actúa de barrera nos llegan a todos lucas los trabajos los trabajos pero te das cuenta eso creo que te empezás a sentir mal te empezás a decir vos ángel venís todo el día al canal y hacés la misma rutina y llega un momento que si no tengo más ganas de venir me siento mal no puedo dormir bien tras dos y las cuatro de la mañana me cuesta descompuesto mal cómodo te vas de cultura empezás a desmejorar tu calidad de vida a todos nos caben todos los que son trabajos oscuros del bajo astral porque trabajan las entidades del bajo astral y lo que estaba explicando antes que ahí estamos viendo charutos porque el charuto fuma la maíz porque todo parece gracioso no es gracioso sino es la ligación que tienen con los muertos los muertos se manifiestan por los charutos a través del charuto pero los muertos son malos y si a usted le hacen un trabajo con un asesino que fue un asesino hay que convocar muertos malos esos son los que convocan ciertas personas que manejan energía pero perdón el humo no siempre tiene que ver con los muertos hay un rito creo que es Koya en sus orígenes que es el keko que es un pequeño muñequito que se le deja un cigarrillo prendido se le pone grapa y va consumiendo el cigarrillo es un muñeco de cerámica perfecto pero el keko fuma cigarrillos rubios acá estamos hablando de cigarrillos negros los cigarrillos negros son todo lo que no es negro porque es magia negra sino porque la entidad del bajo astral necesita alcohol necesita whisky para largar todo ese fluido esa energía que tiene y manejar también con el tema de los charutos Alejandro volviendo un poco a Matías vos decías que lo trataste que él sentía que le habían hecho un trabajo esto te expresó a vos estaba desarmonizado en realidad él no me habló de trabajo jamás él me habló que estaba desarmonizado que quien podía girar la energía si vos te sentís mal y vas a ver un parapsicólogo porque sentís que te hicieron algo claro si pero en realidad y no vas al médico exacto bueno acá está bárbaro Matías está la parte médica y falta la parte espiritual si está la ciencia y está el espíritu la parte espiritual que eso es lo que cuesta llegar a Matías dijiste antes cuesta llegar el espíritu de Matías no no cuesta llegar a Matías a Matías porque el entorno que está con él no permite el acceso para que le den reiki lo armonicen ¿qué entorno Alejandro? ¿de qué entorno de los amigos? no puede ser la parte de amigos la parte de gente que están con ellos pero entonces la mujer no estaba de acuerdo en que él haga reiki por ejemplo en realidad cuando él estuvo con María del Mar yo ya no tuve más ligación no tuve más llamado con él y hay un celular que escuché ayer que hicieron una nota con Guillermo que dijo Guillermo que había un celular que no lo encontraba por ningún lado bueno ese es el celular que yo me comunicaba con él charlábamos hola amigo como bien dijo hola amigo o sea no hay típico Matías exacto no hay mentira que Alejandro Morgan no lo conoce a Matías no quería que vos le hagas reiki o no quería que ningún tipo de terapia alternativa o cuestión espiritual cerca de Matías ninguna ninguna energía tanto que pueda armonizarlo a Matías pueda llegar salvo que sea amigo del entorno de ella Matías lo dijo claro recién en la nota María del Mar le manejaba la vida yo le pregunto porque yo es más cuando estuvo internado no me acerqué al hospital porque no vi la posibilidad de acercarme porque sabía que yo jamás iba a llegar a Matías y cuando yo me comunicaba y enviaba un paréntesis con esto en Whatsapp no me respondían claro vos siendo amigo de él Matías contó en realidad María del Mar contó que ellos tenían un episodio con la casa ellos se casaron querían ir a vivir a esa casa que él le puso linda pero que él sentía que en esa casa no iban a estar bien ¿por qué? y por eso estuvieron viviendo en lugares porque en la casa de donde esté Matías hay que limpiarla señores pero que lo sigue el mal a él eso es lo que no entiendo la energía no está cortada estamos hablando por la parte médica perfecto la parte médica está muy bien pero la parte que viene con un pasado karmáticamente pesado con energía insistís con el pasado ya lo dijiste dos o tres veces no se limpió no quiero pelearme no se limpió pero sospechás de dónde viene de qué pasado viene todo esto yo sí por supuesto de una mala relación con el padre por ejemplo ese es el pasado al que te referís el pasado Matías tiene que es un Matías un antes y un hoy hay que limpiar está la parte médica está bárbaro fue alguien de la familia fue una ex vos sabés Ángel vos sabés más que yo ay Ángel pero perdón está bien lo que preguntó yo no soy parapsicólogo pero vos sabés bien que de dónde viene toda la parte pesada de allá digamos de allá está bien pero Ángel Carmela preguntó algo interesante Alejandro que vos dividís el hecho de que la casa en sí la casa que le costó mucho que eligió durante más de nueve meses con sus amigos para comprar en el barrio privado donde vivió su madre no tiene nada en particular ahí no pasó nada grave sino que la mala energía la lleva Matías no hace falta que suceda ningún acontecimiento grave sabiendo donde usted vive en donde usted vive en la calle o en el country o en el lote que usted vive tranquilamente le pueden enviar cualquier tipo de entidad para que usted lo visite ahora Alejandro no sé si vos te acordás pero cuando lo internaron a Matías fue a verlo el cura el padre Manuel Acuña yo no sé si verdaderamente Acuña pudo ingresar sí yo tengo entendido que pudo ingresar y que ingresó porque se lo pidió María del Mar pero dijo que no necesitaba dijo exorcismo o sea vos tenés idea qué fue lo que hizo a interno de brujo no en realidad yo no puedo hablar de lo que hace Manuel porque Manuel es un cura luterano que realiza todo lo que es exorcismo como dicen acá la gente del panel en realidad lo que necesita Matías es que no es distinto un exorcismo que un trabajo un exorcismo es sacar el demonio y el trabajo un trabajo es enviado a la persona para ocasionarle hasta delirios místicos son dos cosas distintas exacto pero disculpame es muy serio lo que está diciendo porque la enfermedad que él tiene si es que es real como en un momento lo dijo Alfano lo de la bipolaridad está asociado a los delirios místicos digo me parece como es fuerte pensar que alguien tiene el poder de enviarle a otro que tenga un delirio místico vos decís que esto existe yo sé a mi entorno a mi parecer que los delirios místicos pueden también ser ocasionados con energía del bajo astral ¿por dónde? ingresando a un trabajo donde interrumpe el proceso suyo con la conexión del universo que es a través de la cúspida no entiendo Karina por qué la metiste Alfano no porque fue la primera persona que cuenta en este programa que devela digamos esta enfermedad que padece Matías de base en boca de claro de base en boca de la bipolaridad es la cosa y lo que son los trabajos no lo que dicen es que alguno de los síntomas que podés tener si tenés un brote tiene que ver con el delirio místico por eso él está diciendo que capaz alguien le envía como un trabajo oscuro eso digo es como fuerte que él tuviese esto si es que esto existe por qué alguien le hizo esta maldad por qué alguien querría dañar tanto a Matías Salé eso lo podés saber vos y en realidad hay muchas cosas que viene aparejado sobre Matías Salé aparte de ser un galán de ser un pibe de 10 un pibe que trabaja muy bien un pibe que está es muy codiciado muy envidiado y mucha gente puede muchas personas que estén en el entorno de él pueden ocasionar algún daño Alejandro te quiero preguntar perdón desde un buen lugar hasta qué punto una persona con un cuadro de base psiquiátrico complicado delicado vulnerable con esta historia de que no te digo vos pero María del Mar y su madre le digan vos tenés un trabajo hecho a vos te tienen que limpiar guarda que te va a ir mal en la vida no lo podés hasta empujar al brote con tanta influencia alrededor el brote puede ser ocasionado como también dijo Matías por un estrés galopante y puede tener un desafío lo místico no tendría para vos mucha importancia lo místico para mí en realidad una persona como habla Matías recién es una persona mística una persona mística es aquellas personas que tienen la unión buscan la unión del alma con Dios claro está bien entonces una persona mística no se hace de la noche ahora es un tema que ha rondado a Matías todo el tiempo esto de las brujerías en su momento también con algunas parejas se ha dicho siempre que ha tenido este tipo de creencias es un tema recurrente también en la vida de Graciela digo con esto no la estoy acusando sino que estoy diciendo que es un tema al que se la ha vinculado siempre se la ha vinculado siempre a Graciela con el tema de las brujerías desde que trabajaba como conductora en América hace un montón de tiempo ahora yo creo que también en la última etapa ellos tuvieron un acercamiento genuino y sincero porque Matías Matías y Graciela Matías y Graciela tuvieron un acercamiento genuino y sincero porque antes de todo este brote le manda un mensaje de la nada para caidista que le dice quiero agradecer estaba como cerrando etapas cerrando la etapa Graciela cerrando la etapa Escudero y empezando algo nuevo con María por eso ¿cómo se le filtran un mensaje? no, pero ya estaba místico ¿qué son todas esas cosas que trajiste? estos son elementos que se utilizan para la magia negra y utilizan personas que manejan todo lo que es lo oscuro ¿la calavera? la calavera esto es una vela cráneo que se utiliza está huecada es una vela es una vela cráneo mostróle ahí a la cámara que se... ¿qué impresión? de frente lo utilizan para ocasionar algún daño ¿y eso se prende? no, acá ponen los elementos fotografías y elementos algunos elementos que contienen reptancia cuando utilizan hay gente que trabajan con animales entonces vuelcan la energía del animal que matan su sangre y lo velan después lo llevan al lugar que ellos lo dejan en una casa en un lugar de trabajo por lo general lo dejan en un cementerio dentro de un cementerio ah, no directamente en el lugar de la persona exacto ¿y la campanita? la campanita es como el charuto que habíamos hablado que nos reíamos pero no se fuman claro que nos reíamos de metal es lo que maneja todo lo que es el bajo astral y la campanita que parece también muy gracioso se utiliza llamado cineta ¿cualquier campanita? no no Bernal no no, no tenés una campanita en tu casa y no toda la campanita y esas campanitas es la que utilizan para tener la conexión con la entidad que van a trabajar cada entidad se maneja con diferentes elementos la taúl es terrible es un cajón es un mini cajón un mini cajón ¿y qué se hace ahí? donde teóricamente viste cuando vos ingresás a un cementerio y en tierra ves las flores levantan las flores eso tiene la misma medida de las flores lo colocan y arriba colocan de vuelta el tema del florero decime que eso no lo venden Morgan eso la gente no lo puede comprar eso lo hace y no yo supongo que si se sabe que hace daño ¿sabe dónde lo venden? frente a la iglesia de San García Santerías eso sí las santerías se venden velas de todo tipo de forma y colores pero no para hacer daño Morgan ¿cómo? ¿se vende para hacer daño? eso pregunto y esto es un color que es para hacer daño no es muy amigable después hay otra de color blanco que la gente que profesa las religiones lo utilizan para la salud ¿está claro? como que matas la enfermedad vos sabés que el año pasado hice un informe para tener noche consultando en todas las santerías como que vendían más y eran las imágenes del Papa Francisco me dijo 70% africanismo ¿70%? 70% esos locales venden más ese tipo de elementos hay mucha gente que profesa la religión y cada vez está muy fuerte y últimamente se está viniendo a Argentina todo lo que es el palo mayombe que es la religión yoruba que es una es una religión muy fuerte cuando la gente que viaja a Miami tiene que ir muy protegida ahora vamos a seguir hablando con Morgan pero ahora te cuento que año nuevo en efectivo si llévate hasta 100.000 pesos en 60 cuotas fijas y participa por increíbles premios no te pierdas esta oportunidad solicitarlo en el acto y con mínimos requisitos llámanos al 0800-333-0999 o visitanos en cualquiera de nuestras sucursales efectivo si saber que podés costo financiero total nominal anual con IVA 82,38% sin IVA 68,08% válido desde el 1 de diciembre de 2015 hasta el 31 de enero de 2016 sujeto a aprobación crediticia efectivo si es una marca registrada de compañía financiera Argentina Sociedad Anónima Avenida Paseo Colón 746 Piso 4 Ciudad Autónoma de Buenos Aires Cuit número 3053 80 06404 enseguida le vamos a preguntar a Morgan también que nos quedó pendiente cómo sacar un gualicho cuando te hacen un trabajo cómo eliminarlo ahora nos va a contar en un ratito pero antes te cuento que con Musimundo disfruta más del verano aprovecha este descuento increíble y además paga en cuotas sin interés Musimundo parte de tu mundo es momento de cambiar de aire vení a Musimundo aprovechá hasta un 30% de descuento en aires acondicionados y llévalos hasta en 12 cuotas sin interés con las tarjetas de todos los bancos Musimundo parte de tu mundo y hablando del mar y del demonio nos visita Yanina la torre también vos estás poseída hace rato no no pero no está mal vivir con el mal te digo que se la pasa bien hay que convivir hay que convivir con el mal Yanina siguió esta novela de María del Mar y Matías desde el día 1 así que quiero su opinión sé que es bastante crítica en un ratito estamos charlando con los dos cortes ya venimos seguimos en el diario Mariana ya nos metemos en los gualichos pero antes Carmela tiene este consejo para usted si Ángel te quería contar que este fin de semana estuve jugando al aire libre con mi hija y terminamos todas picadas por los mosquitos por suerte tenía conmigo caladril que alivia al instante las picaduras de insectos las quemaduras del sol y otras erupciones de la piel caladril la caricia que alivia llévalo siempre con vos Yanina vos seguiste desde el principio la historia de María del Mar yo seguí desde el principio ¿qué te parece ella? ay no sé cómo decirlo para que no se enoje tanto y no me amenice con cartas de documentos me parece una zorra ah bueno encontraste la manera menos mal que te cuidaste menos mal que te cuidaste no pero es un insulto no es un animal no 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 ¿por qué te parece una zorra? porque me parece que lo ungatusó viste que en Villa Carlos Paz dicen que tiene fama de macumbero que andan cosas raras Matías convengamos que siempre fue sensible fue vulnerable le gustaban las minas todo pero a ver mujeres dominantes siempre pero nunca le pasó todo esto ni nunca vio el mal ni tuvo delirios ni delirio místico ni brote nada Yanina pero eso no es culpa de una persona yo no digo que sea culpa digo que ella acompañó a Matías en este trayecto por ahí Matías la encontró en el momento en el que necesitaba escuchar este tipo de excusas yo no coincido yo creo que es una chica que en Villa Carlos Paz tiene mucha fama de macumbera no sé ni qué es la macumba pero es lo que te dice la gente que la conoce ¿qué es la macumba Morgan? la macumba o sea está mal dicha macumba es sonar de tambores pero como se lo interpreta sería mejor dicho magia negra más que está involucrada en todo lo que es la energía del bajo astral todo lo que es magia negra ocultista el ocultismo el ocultismo de hecho ella lo acompañaba si vos estás con un tipo seis meses siete que todos los meses ve el mal y viste que andaban con la valijita mudándose departamento en departamento porque ve hoteles exactamente no te parece normal consultás antes con un parapsicólogo con un psicólogo él acaba de decir que al contrario que ella llegó demasiado tarde a su vida como para no evitar todo lo que pasó después yo no voy a hablar de Matías porque no está pasando un buen momento sinceramente es un tipo que creo que todo esto no lo ayuda a mejorar creo que todos dicen todos dicen ¿quién dice? la gente todo el mundo lo dice lo sabe todo el mundo pasa que cuando se apaga la cámara todos te lo dicen y se anima a decirlo en persona por ahí si buscamos en Carlos Paz encontramos quien te cuente a mí en Twitter todo el tiempo me habla gente de Villa Carlos Paz y me cuenta barbaridades de ellas que no te las puedo comprobar por eso no las repito en un ratito seguimos aprovecha el sol la playa o las montañas que contagian para seguir en movimiento y acompáñalo con Metabolic La todos los días para mantener los resultados que lograste y estar siempre en forma Metabolic La mira Metabolic La ayuda a bloquear el transporte de grasas hasta las células adiposas y estimular su traslado a la célula muscular para ser quemadas durante el ejercicio físico querés cambiar tu cuerpo cambia tus hábitos Metabolic La te ayuda en el próximo bloque cómo sacar un gualicho nos va a explicar Alejandro Morgan ya venimos Poet tiene algo nuevo para vos una nueva fórmula libre de enjuague te permite una limpieza más rápida y con menos esfuerzo además tiene un 40% más de fragancia para que puedas disfrutar tus ambientes perfumados por mucho más tiempo Entra a Poet.com y descubrí más Poet despierta tus sentidos Bueno, nos quedó pendiente del bloque anterior y vamos a preguntar a Morgan cómo sacar un gualicho yo te lo pregunto por la sacárselo a ella especialmente Ella está como tomada está como tomada por todos los males No, no, no no era el día para venir acá con este al lado te lo digo Yo no creo nada de todo esto y la creo que estoy engualichada Pero no cree pero por dentro están los temores que creo o no cree que sacas una foto que la podés pinchar Me estuvo diciendo eso afuera Es que no confío no confío en nadie O sea, los que dicen no creo es porque le tienen un mirito Por supuesto No, pero me pidió una foto ¿Qué irá a hacer con la foto? Ojo Ojo Puedo hacer cosas divertidas Puedo hacer cosas divertidas Con todas las tumbitas la velita ¿Te da miedo todo eso? No, me da impresión la gente que cree en eso yo no creo en nada No, impresión no es que creer impresión es otra cosa Bueno, igual lo vamos a discutir porque es tu negocio No, no es mi negocio Es tu temor Es tu temor a las cosas Vos tenés miedo de que te atraiga eso Por favor ¿Estás segura? La yerba mala nunca muere ni nada lo trae ¿Vos que agarraste un calzoncillo a tu marido le hiciste una atadura o algo así para que no se te va a hacer nunca No, no, estoy segura de mí misma Si se quiere ir va a volver y si va y no vuelve es que no era para mí ¿Estás segura? Es mucho más sencilla la vida Estoy re segura, querido No me vas a convencer de nada No te creo nada Me mira con cara rara ¿Por qué no lo crees? Pero la única cara que tengo Ángela, mira ¿Cómo que la voy a mirar? Porque soy así todo te lo tiro abajo Copada No hay copada A ver si la Tana Ferra invitala que es Re mal tema ¿En serio? ¿No crees en nada de estas cosas? Te lo juro que nada Ya casi que no creo en mí Mira lo que te digo No creo en nada No, no, no creo No Está bien No me vas a convencer Ya me dijo de todo ¿Diego tampoco? ¿Los deportistas tampoco? ¿Qué me querés decir? ¿Qué es babuelero? No, yo te pregunto No, mi marido no cree en nada No cree en las cábalas las galletas Mi papá era así como sos vos ¿Tu papá? Sí, creía, no está mal ¿Está mal? Me queda poco ya Bueno, ¿cómo se usa con Gualichos? Bueno, hay dos formas O sea, hay que saber de dónde viene primero ¿Alguna de todas esas cosas? ¿O no? No Estos son elementos para ocasionar daños ¿Eh? O sea, vamos Ahora yo que ya tengo la foto de Janina La voy a poner acá No, no, no No, por Dios Y ustedes A pedido de la farándula ¿A pedido de la farándula? No, bueno María del Mar lo llamó y le dijo que me metan la tumba No, no, es un chiste Es un chiste divino Ay, qué lindo María del Mar y una larga lisa de gente Hay dos formas A ver si el Gualichos o que mal dicho en Plata de Gualichos sino trabajos es trabajado bajo algún tipo de religión y trabajado sobre entidades las entidades que posan o que moran que se encuentran dentro de un cementerio que se ocasionan todos tipos de trabajo No todo lo malo también se trabaja en un cementerio Yo he visto trabajo en cementerios por algunos temas especiales algunas características también positivas ojo El tema de las religiones no es sino tenerle miedo sino respeto ¿Pero qué se trabaja positivamente? Vamos a lo práctico ¿Cómo se saca? ¿Qué haces con la gente? La forma todo lo que es bajo astral se trabaja todo con el tema de bajo astral se trabaja con elementos de reptancia ¿Qué es el bajo astral? Pero hay que bañarse con vinagre porque hay como creencias comunes El vinagre lo uso para la ensalada no, no se trabaja con elementos del bajo astral todo lo que viene un trabajo que viene ocasionado bajo una ligación se trabaja y se saca sobre esa misma ligación Si vos tenés una alineación porque te sentís totalmente cansado y estás fuera de tu eje y necesitas una alineación de tus chacras se trabaja trabaja con la radiestes ¿Pero qué cosas buenas se pueden trabajar en un cementerio? Porque me huele todo a profanación de tumbas salvo cavar la tumba que es un laburo noble de quienes trabajan en los cementerios ¿Qué cosas buenas se puede hacer ahí? Y hay personas que fallecen que sus energías son muy transparentes se le piden esas energías le piden esa energía un tema especial un pedido especial o algo que esa persona esté transitando a favor y también en el cementerio se trabaja con también los que trabajan con oscuridad trabajan con personas muy apuras Te está matando la risa Janina al lado tuyo no puede contenerse la risa No te burles si no lo crees Pero Janina es divina a mí me gusta Acá hay libre vedrío Acá hay libre vedrío ¿Vos estás solo Morgan? ¿Cómo? ¿Vos estás solo? No, yo estoy en pareja No, no, no dejá por favor Estoy en pareja estoy bien Como tu marido está lejos No, no, no tengo con qué solucionarlo No quiero preguntarte No, no, tampoco voy por la zona de la zona norte Pilar tampoco Pero no digas dónde vivo querido ¿Cómo sabes dónde vivo? ¿Cómo sabes dónde vivo? Ahora digo al margen de las creencias Morgan Sí, para psicólogos Al margen de las creencias No, ahí se imagina Botinela vive en un country no vive en un country Cuando tenés zona digo que creen en eso son un peligro realmente digo porque podés estar dentro de la película de ellos y después pasa Es lo que te decía María del Mar son peligrosas esas personas que al creerlo y hacerlo es un peligro María del Mar es peligroso Para mí para Matías fue peligroso él está enamorado ¿No crees Janina que no cualquier persona puede caer en la trampa? Vamos a suponer vos no querés ser nada que esto sea una trampa No, no cae cualquiera Digo, Matías es un tipo inteligente Tienes que ser vulnerable Quiero decirte estás en un momento de tu vida vulnerable y te agarra con la defensa baja que te engatusa acordate la frase de la abuela No seas prejuiciosa no seas machista ¿Qué mina que te engatusa? Hay mucha mina que te engatusa Yo estoy con la mamá de Matías Salé Yo estoy con la mamá de Matías Salé Se lo engatusaron al chico Pero es un hombre grande Janina digo no es un nene 18 años Lo agarró en un momento vulnerable se había peleado con la mamá venía con problemas venía de separarse de Ravel Tiene casi 40 años Es un hombre de 40 años ¿Qué venía a pelearse con la mamá? Escúchame es de 40 años pero le pasó A vos no y a mí tampoco Bueno pero probablemente todos los problemas que tiene Matías tengan que ver con su historia familiar con su historia anterior No es que viene una chica una paracaidista Claro A veces hay gente que la aprovecha y hay gente que la ayuda Claro A veces tenés compañeros de vida que son positivos te suman y te ayudan a los compañeros de vida Claro pero vos lo planteás como si fuera un plan macabro de esta chica Si esta chica creyera en todo esto y está metida en esto y realmente cree tiene el mismo problema que Matías Es lo que estoy diciendo La verdad es que están iguales ¿Y por qué se va? ¿Y por qué lo expone y cómo lo expone? ¿Por qué muestra los mensajeros? Porque estarán iguales de vulnerables los dos Porque vos no te encontrás con una persona así de casualidad Tendrán los dos los mismos problemas Se atraen decís vos los caracteres Macabra no Tiene cámara Voy a sacar dos gualichas después del programa Uno Y los dos Llegó el momento de irnos a Pinamar a ver todo lo que está pasando esta temporada en la costa de la mano de Fivertel Fivertel Mira Hola a todos Soy Mary del Cerro y me encanta la propuesta que tiene este año Fivertel para todos en la costa atlántica porque podés disfrutar del Fivertel Zone del Fivertel Bass y de la experiencia única de subirte al globo aerostático y disfrutarlo como lo disfruté yo que es increíble Estamos acá con la sueca disfrutando de todas las propuestas gratuitas que tiene Fivertel de este año en la costa atlántica Así es Estamos disfrutando de Fivertel Zone del Fivertel Bus y este globo que es increíble ¿A vos Mary te gusta los deportes extremos? La verdad que nunca había volado en globo y me pareció espectacular aparte de nada es una experiencia única y está buenísimo que el Fivertel nos dé esta propuesta Es realmente genial Gracias a la gente de Fivertel Mercedes ¿Vos crees en todas estas cosas? Te veo muy callada con el tema No, no creo nada 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 Está temorizada Ni en la velita ni en la tumbita No, me cae divino Alejandro pero no creo nada de esas cosas No Sí, no es contra él digamos No necesito una atadura en un hombre A mí me pueden decir que estoy renga gualichada que no me hago problema o no tranquilo En guaricharías La brucas existen que las hay las hay Algún en guaricharías para tenerlo No, no creo nada Bueno, le quiero agradecer a la gente de Siembra a Gourmet un nuevo concepto en gastronomía para empresas y eventos sociales por sus viandas saludables de excelente calidad Muchas gracias Te quiero agradecer a vos también Morgan por haber venido ¿Me querías contar algo? No, por favor Aquellas personas que tengan una foto paranormal me pueden enviar a mi web www.alejandromorgan.com.ar o a mi tuit Carmen que vio el OVNI Exacto Ana Romero Seria Apareció Claro, hay varias Arroba Ale Morgan Tenemos varios clientes Ahí te pueden escribir Gracias Janina De nada, querido Te escuchamos en la radio toda la mañana con Leuquín ¿Se lleva bien ustedes? Sí, nos queremos Muy bien, muy bien Llamativamente muy bien Quiere a uno Quiere a uno A vos también te quiero un poco Y a algunos de acá también No profundicemos Mejor no profundicemos A él no A mí no Nos vamos Hasta mañana 14.30 ¡Gracias!